En este caso, cerca de un 25% aumento desde el año pasado, así que eso es muy positivo, está muy cercano a lo que todo el presupuesto general de la provincia aumenta. Sigue siendo el deporte para este gobierno provincial una política de Estado, marcando con los números que hablamos y que reflejan del aumento. Así que bueno, obviamente, enmarcados en esta nueva normalidad, en este nuevo mundo, este nuevo 2021 que se viene por delante con muchas incertidumbres, esperando obviamente como todos la llegada de una vacuna como para poder generar nuevamente aglomeraciones, masas de gente, el deporte se mueve con eso, lo sabemos, es un gran impulsor de una sociedad junta, pegada, unida, de la amistad, de muchos valores que en definitiva estos tiempos de pandemia nos han relegado, hemos creado nuevas plataformas, nuevas bases, nos seguimos capacitando, seguimos siempre con esperanzas, pero bueno, ya vamos trabajando fuerte en que el año que viene sea un año como lo vino siendo todos los años anteriores, enmarcados en varios programas, en diferentes opciones y creciendo siempre, ya el gobernador Herrera ha creado un par de subsecretarías nuevas que ya tienen presupuesto para el año que viene, que tienen un proyecto claro y una línea de conducción hacia fomentar en el interior y en lo social, mayor inclusión de los niños y bueno, con todos los programas que veníamos llevando adelante. Hubo que rediseñar la agenda este año por la pandemia, ¿cuáles son por ahí las urgencias con lo que resta de este año y de este 2020 financieramente? Bueno, sí, es así, la verdad que hubo mucha parte del presupuesto destinado a asistencia, y no me refiero solo a deporte, toda la provincia, nosotros también, hemos tenido que contener realmente a muchos entrenadores, profesores, gente que ha quedado de golpe sin un medio de ingreso económico, Misiones también tiene que sentirse muy orgulloso, muy contento, todos los misioneros y el mundo del deporte, porque hemos podido regresar, fuimos de los primeros, fuimos ordenados, fuimos prolijo, y eso nos mantuvo en el tiempo abiertos, eso es algo que hay que seguir entre todos fomentando, aprovecho la difusión de todos los medios para pedirles que no nos relajemos en el ámbito deportivo, por sobre todo las cosas que me tocan a mí, cuando vayamos a los entrenamientos, que mantengamos todos los protocolos, eso es fundamental, básicamente la aplicación, tener activa, tener ordenado y saber quién con quién, si llega a pasar algo que salta algún posible positivo, en el acto sabemos quién con quién, y eso obviamente nos sigue protegiendo, porque nos podemos aislar rápidamente, así que bueno, ese es un poco el camino, todo lo que teníamos planificado para este 20, nada se ha suspendido, todo se ha postergado, así que bueno, los grandes eventos, un nacional muy importante de patín, donde iban a venir cientos y cientos de chicos de todo el país, está postergado para el año 2021, este es un sudamericano de gimnasia, también realmente de un gran nivel. ¿Y en el caso de los Juegos Misioneros? Los Juegos también, los Juegos están prontos a lanzarlos, nosotros queremos que no se pierdan las ediciones de los Juegos, la 2020 no se va a perder, lo vamos a realizar con los deportes que podamos hacer en una primera etapa de manera virtual, la gimnasia, el ajedrez, estamos incorporando deportes nuevos, urbanos, el freestyle, pensando obviamente en poder hacerlo a través de las plataformas de Cisco, de todas las plataformas virtuales, y rápidamente en una segunda etapa, si todo camina como queremos y va bien, los deportes individuales con marca, siempre está claro, vamos a hacerlo de manera local, sin movimiento, pero bueno, estamos intentando los deportes individuales poder también llevarlo adelante. ¿En ese marco, el de por bono, las becas? Las becas obviamente están garantizadas, el gobernador ha firmado también un decreto en el cual le da tranquilidad a todos los deportistas, porque lo hace por cuatro años, lo vamos a estar lanzando el próximo día, al no haber competencia, por eso se demora obviamente un poco, y está redestinado los fondos a la asistencia, hoy la verdad que es así, pero muy pronto lo vamos a estar ya ejecutando, tiene un aumento la beca, que eso es muy importante, y el de por bono lo vamos a estar lanzando también en el próximo día de agosto, con sorteo para el primero de agosto del 2021, también para la venta virtual, no lo queríamos hacer antes, porque no queríamos que la gente esté en la calle, casa con casa, los chicos vendiendo, así que la venta va a ser de manera online, los clubes recibieron ayuda, asistencia de subsidios, más de 100 emisiones, estamos en un programa de 40 clubes, con más de 500.000 pesos cada uno en obra de infraestructura, así que, bueno, asistiendo a todos. En cuanto a obras, bueno, la pileta olímpica, lo que se desarrolla a Camposal, lo que corresponde a verano. Tenemos un plan de infraestructura realizado este año, hemos recorrido junto con la dirección de arquitectura, de más de 35 polideportivos municipales, con un programa de mejoramiento, un programa que se llama RED, recuperación de espacios deportivos, más apuntado a lo barrial, y bueno, obviamente las grandes obras provinciales, dentro de los predios provinciales, como bien decir la pileta, como bien, decís, en Oberá, una cancha de hockey que está también por terminarse. Bueno, todo está dentro de la carpeta, obviamente la pandemia ha movido un poco la agenda en lo que es obras de infraestructura, pero está, lo vamos a llevar adelante, vamos a estar seguramente anunciando, ya está en víspera un centro de lucha y artes marciales en el CEPAR, para sacar obviamente las colchonetas tan costosas y de tan buen nivel que tiene hoy la lucha, y el judo también, y llevarlo a un lugar para que no estén armando y desarmando, así en el CEPAR, el patín, el handball, todas las disciplinas puedan seguir sin desarmar uno y salir, así que bueno, creciendo también en eso.